Muy buenas a todos, bienvenidos. Mirad, a raíz de esta noticia en la que Facua hizo una denuncia a cuatro culturistas y bueno, a raíz de toda la información que se está vertiendo últimamente en las redes sociales sobre el uso de sustancias dopantes para la mejora del rendimiento estético y en general el rendimiento deportivo, pues voy a hacer un vídeo, intentaré, que es muy objetivo y sin entrar en la situación personal de nadie. ¿Por qué digo esto? Pues porque creo que la iniciativa de Facua me parece cojonuda. Lo digo así, creo que hay un problema de salud pública que debe ser abordado y esto lleva viéndose mucho tiempo y hay mucha gente haciendo para mí y en mi opinión un negocio muy sucio, ilícito y si no es ilícito porque hay un vacío, podamos decir, dentro de la alegalidad, me parece muy inmoral. Igualmente tengo que decir que creo que hay culturistas que están incluso a favor de denunciar lo que yo estoy denunciando aquí, de lo que voy a hablar y que, bueno, independientemente cada cual haga con su vida lo que quiera y utilice estas sustancias con los fines que quiera, es verdad que sí hay culturistas con una ética, con una capacidad de síntesis y capaces de reconocer que tenemos un problema de salud pública y que hay muchos niñatos, lo digo así, haciendo, repito, un negocio muy sucio. Y esto creo que es lo importante. Por eso no quiero entrar en quién ha denunciado Facua porque, si bien me parece una buena motivación, me parece un buen inicio, es verdad que a lo mejor han pagado justo por pecadores. Yo repito que no conozco personalmente a los que ahí han salido ni a otros muchos, pero sí que lo digo, es la punta de un iceberg. Y realmente, pues es verdad que mucha gente que a lo mejor no es tan conocida, que realmente hace un negocio, como he dicho, muy feo, pues a lo mejor no aparece aquí. Pero creo que, de todas formas, hay que poner esto sobre la mesa y que quien esté en este juego, pues que se defienda con la herramienta que tengan y quien crea que no debe de ser metido ahí, pues que, digamos, como he dicho, se defienda. Pero hay que señalarlo y hay que ponerlo sobre la mesa y empezar a dar nombres de quién está haciendo un negocio alrededor de la sustancia dopante y alrededor de lo que ellos llaman información. No, están disfrazando la apología del uso de ciertas sustancias que, repito, son un problema de salud pública. Y habrá quien me llame paternalista también, como me han llamado en las redes sociales, por denunciar este tipo de prácticas. Es decir, que hay quien dice que la gente debe de ser lo suficientemente inteligente como para entender lo que debe hacer y lo que no. Bueno, la gente necesita que la eduquen también y para eso todo el mundo hemos tenido educación y tenemos ciertas herramientas que nos permiten discernir qué es bueno y qué es malo. Y cuando un chavalito de 15, 16, 17, 18 años o incluso mayor con más o menos educación ve ciertos discursos, pues ¿qué queréis que os diga? No los interpreta con la suficiente capacidad crítica. Y necesitamos gente que diga también lo malo que es el uso de determinadas sustancias. Y repito, hay culturistas que las utilizan, que esto a mí me da igual, involucrados en decir lo malas que son y de hecho que no lo dicen y que lo hacen en su vida privada como tiene que ser y como creo que esto ha funcionado o incluso funcionaba antiguamente. Independientemente de que nos parezca mejor o peor, independientemente de que nos guste más o menos, independientemente de que llamemos al culturismo, deporte o no, que para mí, bueno, esto es otra discusión en la que entraríamos en aspectos de nuevo éticos y morales y no quiero enrollarme más con esto. Yo os voy a dar información que hay publicada a nivel científico. No soy ningún experto en este tipo de temática. Simplemente voy a hacer una paráfrasis, es decir, un resumen de lo que he leído. Y bueno, creo que puede ser interesante. Así que dejamos un poco el morbo, pero tenía que traer la sustancia. Pero la sustancia, vale, ya me estoy yo también contaminando. Si no, tenía que traer la noticia para, de alguna manera, contextualizar todo lo que voy a contar. Os he preparado aquí una pequeña presentación. Disculpad si hay alguna errata porque la he preparado bastante rápido. Y como decía, simplemente es un resumen de lo que he leído. En determinados estudios, vale. En este caso, una revisión que ha salido bastante reciente en Sport Medicine, que la tengo por aquí y que quien quiera, pues que vaya y le eche un vistazo. Básicamente, lo que yo he traído aquí es un resumen de todo lo que estáis viendo. Muerte prematura en culturismo. ¿Qué es lo que conocemos? Bueno, vamos a ver. Repito que yo soy profano en esta materia porque no practico culturismo. He estado interesado alguna vez en él, pero no es algo que me llame excesivamente la atención. Y no utilizo este tipo de sustancia. Pero creo que se está hablando muy a la ligera por gente que no tiene ni idea y que lo peor de todo está haciendo el papel de médico sin necesidad de paliar ninguna enfermedad. Y luego hay un mercado debajo de todo esto ilegal de sustancia que da bastante asco. Y esto ya lo he dicho varias veces. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que tenemos aquí de información. Vamos a dar un poco de contexto. Esto es real y es así. En 2021, más de dos docenas de culturistas profesionales de competición murieron repentinamente, junto con varios culturistas retirados menores de 60 años. ¿Esto se debe al uso de sustancias anabolizantes? Pues no lo sabemos. Esto también lo dice la literatura porque hay muchos factores que pueden confundir y muchas variables en esta ecuación. Pero es como poco llamativo, ¿no? Y eso es un hecho que está ahí. Dice, si bien pareció ser un año inusual por la gran cantidad de muertes, como les digo, no es representativo de otro año. Y bueno, los informes de muerte prematura antes de los 50 años en culturistas de alto nivel, bueno, son comunes, ¿vale? Repito, es un dato objetivo. Y se suele citar al abuso de esteroides anabólicos como un factor clave. ¿Qué es así o no? No lo sabemos. Repito, no podemos demostrar la ciencia cierta. Pero es bastante intuitivo pensar que sí, ¿vale? ¿Y por qué? Pues porque habrá gente que diga, bueno, existe el culturismo natural. Efectivamente. Habrá gente que practique culturismo de manera muy digna, sin uso de sustancias. También. Hay culturistas, repito, dignos que utilizan estas sustancias, que van a su rollo y con los que yo no me meto. Sí, pero hay que señalar que en muchos deportes existe el dopaje. Y es algo también que eso es una falacia que a mí me alega la gente. O se suele decir, es que todo el mundo se mete, es que en otros deportes aquí solo se acusa el culturismo. Vale. Que haya dopaje no significa que haya una cultura del dopaje. Es decir, tú vas a un club de fútbol de niños y ahí se habla de dopaje. No, ¿vale? No es lo habitual. Tú vas a un atletismo incluso de alto nivel y si alguien se dopa se calla porque da vergüenza o no lo va a decir porque evidentemente es una práctica perseguida. Que luego hay corruptelas y que en el alto nivel y demás siempre estamos con lo mismo. ¿Vale? Pero yo sí conozco deportistas de alto nivel en otros deportes que sé que no se dopan y que pondría la mano en el fuego por ellos. Esto no es una práctica habitual en el culturismo. Tú si vas a un gimnasio y hablas de fitness a alto nivel, lo normal es decir que es, digamos, una causa necesaria el consumo de esas sustancias. Por lo tanto, el contexto no es el mismo. Y decir que todo el mundo lo hace y acusar a otros deportes de ello es una falacia y al final es una huida hacia adelante. No me parece normal que en algo que llaman deporte, que habría que discutir también si esto es un deporte por el tipo de competición que se lleva a cabo, sea la práctica habitual. Y como he dicho al inicio, eso es un problema de salud pública. Para mí no tiene más. Y si nos vamos a los informes reales y la gente nos cuenta de verdad lo que hace, pues repito, en algunos deportes alguien se podría adoptar un alto porcentaje, pero para nada tiene que ver con lo que hablamos del culturismo. Es decir, que es que el 50 al 70% o más de los hombres en un gimnasio que practican culturismo, dicen que lo practican de manera seria, se dopan. Y en el caso de las mujeres hablamos entre un 10 y un 40% de ellas. Algo o una tasa de incidencia que no ocurre en ningún otro deporte, digan lo que quieran decir, ¿vale? Bien, la Federación Internacional, bueno, esto es otra gran diferencia con respecto a otros deportes. ¿Existe el dopaje en otros deportes? Sí, no me lo recordéis más, lo reconozco, existe, claro que existe, pero en teoría, o al menos de cara a la galería, es perseguido, ¿vale? Y esto se nota o se ve en las estadísticas. Si, aunque las federaciones de culturismo digan que tienen política antidopaje, no las aplican. Y esto es simplemente cuestión de datos. Entonces, ¿cuántos controles se ven en culturismo? ¿Cuántos controles vemos en otros deportes? Pues en deportes donde el dopaje es terriblemente habitual, es más, donde se han planteado, como en la halterofilia, incluso, eliminarla de los Juegos Olímpicos durante un tiempo, para que se sane, porque evidentemente consumen muchos asteroides los halterófilos de nivel olímpico y mundial. Pero la realidad es que ellos, al menos, de cara a la galería, están perseguidos. Y como he dicho, en el fitness y en el culturismo esto no se hace, se asume como normal. Y ahí están los datos. 171 muestras tomadas en el año 2018 en culturismo, con más de 6.000 competiciones, frente a 3.238 muestras o análisis o controles antidopaje hechos en la halterofilia. Pues es un dato abrumador, siendo la área de la halterofilia igualmente un deporte muy contaminado por el dopaje. Así que ese argumento de que todos los deportistas se dopan, repito, me parece una falacia. Y es que, como ya he comentado, yo no conozco ningún deporte donde la polifarmacia sea una cultura habitual y donde se hable abiertamente de esto. Y esto en los gimnasios sí que ocurre. No me lo invento yo. Lo tenemos, repito, en los datos cuando la gente contesta a los estudios con sinceridad. Según ciertos informes científicos y publicados, la cantidad de asteroides anabólicos utilizados por esos hombres y esas mujeres que se dopan es la que estáis viendo en pantalla. De 500 a 750 miligramos a la semana durante la fase de volumen e incluso durante la fase de definición, pues evidentemente más para potenciar esa pérdida de grasa y mantener la masa muscular magra. Eso en los chicos, en las mujeres un poquito más, pero cantidades bestiales igualmente. De 400 a 750 miligramos. Para que os hagáis una idea, pues aquí tenemos los datos de lo que una persona normal produce de testosterona vale al día o a la semana y compararlo con lo que toman las dosis que utilizan cuando se hace una preparación de culturismo. Y vais a ver si multiplicáis y sacáis un porcentaje la bestialidad por encima de lo que están con los consecuentes riesgos que esto puede tener para la salud. Si hablamos de que producimos entre 21 a 70 miligramos de testosterona a la semana y nos estamos clavando más de 500 en un ciclo, pues imagina qué es lo que puede pasar en un cuerpo que no tolere bien esto. Y bueno, pues aquí tenéis de esos datos científicos una tablita donde aparecen pues esas muertes que pueden, repito, estar provocadas por el uso de sustancias dopantes o no, pero que es curioso o no y que al menos da que pensar y da motivos para investigar esto un poco y para exponerlo. Una serie de culturistas que han muerto, tanto masculinos como femeninos, y la causa de la muerte. En alguno de ellos no se reporta, en otro sí se reporta. Pues fijaos, por ejemplo, y evidentemente se pueden poner alguna serie de notas, de observaciones que hagan obtener más información. Pero si lo veis, algunas no sabemos por qué, pero evidentemente si era consumidor de sustancias dopantes podríamos asumir, bueno, asumir no, podríamos relacionarlo con ello. Suicidio, sabemos que ciertas sustancias dopantes provocan problemas mentales porque son neurotóxicos. Bueno, sabemos que ciertas sustancias dopantes hacen que la salud se deteriore y que otras causas de enfermedad puedan ser más virulentas. Es decir, si yo estoy tomando sustancias dopantes y me viene una enfermedad como un COVID, por ejemplo, pues estoy en mayor riesgo que otras poblaciones. Ataques cardíacos por los efectos cardiovasculares que pueden tener las sustancias dopantes, especialmente los esteroides. Estáis viendo muertes súbitas durante la noche, epilepsias, cáncer, etcétera, etcétera. Repito, ¿podría haber tenido ese cáncer si no consumiese esteroides? Podría. Podría ser un multiplicador el uso de esteroides y que haya aparecido antes y con más virulencia también. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Pues dentro de esos riesgos cardiovasculares de los esteroides anabólicos, esto significa el AAS en esteroides anabólicos en inglés, pues tenemos reducciones de ciertas lipoproteínas, incremento de otras, es decir, empeoramiento del colesterol, básicamente el famoso colesterol. Tenemos modificaciones cardíacas, es decir, la famosa hipertrofia ventricular, que si bien puede ser una consecuencia normal y una adaptación natural al encierto tipo de entrenamiento, cuando aparece esta sustancia, se convierte en un problema y en una patología. Y bueno, pues tenemos, repito, esa serie de problemas de hipertensión, de otros elementos, todos relacionados con el sistema cardiovascular, que van a provocar, pues por este caso, ataques cardíacos, infartos y todo lo que conocemos en un lenguaje médico más común, ¿vale? Así que vuelvo a repetir, si bien es inapropiado asumir a ciencia cierta que las sustancias de plantas han provocado esto porque podrían no provocarlo o podría ocurrir sin ellas, es evidente que puede haber una relación muy bien documentada a nivel científico. Y esto implica que hay unos riesgos más que evidentes y que hay que hablarlos claramente con objetividad y señalarlos y que hay que hacer educación en esto, porque lo que se ve en las redes sociales disfrazado de información, aparte de que te digan, sí, son malos, pero es normalmente un mensaje suavizado y todo el mundo te cuenta lo bien que le han ido, cuando la realidad probablemente no es esa. Igualmente, hay que reconocer que cuando la gente utiliza este tipo de sustancias y luego las deja utilizar, muchos de esos cambios son reversibles. De ahí lo de los famosos ciclos y postciclos. Y de ahí lo peligroso de ciertas prácticas, aunque yo aquí soy profano, pero que he escuchado, como el famoso Blas and Cruyff y lo de estar toda la vida metiéndose, que promueven o promovían algunas personas. El cuerpo necesita descansar y recuperarse. Tiene una capacidad regenerativa bastante potente, pero al igual que en el entrenamiento natural uno necesita entrenamiento, hacerse daño y recuperar para revertir los efectos de ese daño, aquí ocurriría algo similar. Y, bueno, hay gente que promueve que no se haga o que promueve prácticas más que desacertadas y que, digamos, carecen de cierta lógica, más allá de lo que podamos saber de medicina o no. Bueno, y en este cuadro estáis viendo una serie de factores de riesgo y su relación con determinadas patologías. ¿Qué es lo que podemos ver? Pues que evidentemente el ejercicio a alto nivel, esto es la típica falacia también de bueno, es que todo el que entrena a alto nivel se está dejando la salud. Sí y no, porque aquí también hay muchos matices discutibles. La realidad científica también es que la mayoría de deportistas que no han utilizado este tipo de sustancias y que, aun habiendo entrenado a cierto nivel, se han preocupado por su salud, tienen más calidad de vida que el que no ha entrenado nada o es sedentario. Eso empezando por ahí. Ahora bien, el ejercicio a alto nivel, pues hombre, provoca ciertos riesgos. Yo mismo asumo ciertos riesgos cuando entreno, pero creo que me compensan en la balanza de riesgo-beneficio a mi vida en general. Pero lo que sí es cierto es que, más allá de los riesgos inherentes al ejercicio de cierta intensidad y ciertas prácticas, en este caso asociadas a este, el uso en la ecuación de esteroide anabólico y otras sustancias, pues hace que los riesgos incrementen exponencialmente. Y veis como el abanico de riesgos para un culturista natural, o podemos decir que para cualquier deportista natural, es mucho menor que el abanico de riesgos que tiene un culturista que utiliza sustancias dopantes. Ahí tenemos que añadir otros factores, como son los genéticos. Es que yo tengo predisposición a tener cáncer, tengo predisposición a tener ataques cardíacos. Pues sí, independientemente de que utilice o no sustancias dopantes, que esto es algo que estoy remarcando continuamente, y otros factores socioeconómicos. Claro, es que hay gente que tiene posibilidades de tener mejores médicos, de cuidarse, de valorar, etcétera, etcétera. Pues hombre, todo eso ayuda. Y repito, claro, en estos factores socioeconómicos entra, por ejemplo, ¿dónde compro la sustancia? Pues hay gente que tiene acceso a sustancias comprobadas, controladas farmacológicamente y otros que compran en un mercado negro donde sabe Dior que te están vendiendo. Y esto es un problema también que hay que señalar y que subyace de todo este mundillo que conocemos como fitness y culturismo. Y que es algo que yo también, pues eso, he denunciado y que sigue existiendo desde hace mucho tiempo. En va, de hecho la legislación ya lo trata desde hace muchísimos años. El problema es que no se está metiendo mano a la aplicación de esa legislación. Es como que se está pasando de todo ello y el día que las autoridades competentes empiecen a meter mano, muchísima gente se va a tener que retractar y va a tener que pagar las consecuencias de haber hablado o haber promovido o haber entrado en un juego que realmente está regulado y del que no se debería jugar. Bien, pues dentro de esos factores que pueden perjudicar la salud de un deportista en general, tenemos, aparte de lo que estamos hablando, que es el uso de sustancias dopantes, los entrenamientos intensos. Es lo que os decía. ¿Entrenar es bueno? Sí. ¿Entrenar de manera extrema? Probablemente no. Yo puedo entrenar incluso de manera extrema, siendo natural. Y puede ser que me haga daño a mi salud. Bueno, asumo, repito, las consecuencias y en mi balanza riesgo-beneficio de mi vida en general, me parece que me suma. Dicho lo cual, eso es lo que decía del alto rendimiento. Llegar a ciertos niveles no es lo mejor. Pero, ¿qué ocurre con el uso de sustancias dopantes? Pues que te van a permitir pasar ciertas barreras que no conseguirías de otra manera y generar una intensidad de entrenamiento que no ibas a conocer de otra manera. Por lo tanto, ese propio entrenamiento es totalmente destructivo. Y esto, pues hay que tenerlo en cuenta y es un factor de la ecuación de la salud. ¿Vale? El entrenamiento de fuerza muy intenso, pues sabemos que eleva la presión arterial sistólica. O sea, es en definitiva que da problemas de hipertensión. Y es probable, pues bueno, que estas presiones, como hemos dicho, pues generen remodelamiento a nivel del corazón y cierta hipertrofia que puede ser normal. O en algunos casos, si hay predisposición genética y se combina con otro cóctel, pues acabe siendo un problema, en este caso, no normal. Así que, bueno, factores que tenemos que tener en cuenta y de los que hay que hablar. Igualmente, pues en una persona sana que entrena, lo normal es que responda bien. Pero si yo tenía alguna patología ya genética, congénita, que si practico cierta modalidad de entrenamiento, pues va a desarrollarse. Y esto es aplicable para otros deportistas. Si mi corazón no estaba bien y hago maratones, independientemente de que me dope o no, me estoy poniendo rico. ¿Vale? Pues esa es una realidad también inherente a cualquier práctica deportiva. Pero repito, que se maximiza, se magnifica cuando utilizamos ese tipo de sustancias. Bueno, cuando utilizamos no, cuando utilizan ese tipo de sustancias. ¿Vale? Dejemos esto bien claro. Luego hablaríamos también de las prácticas dietéticas extremas. No es normal comer como comer culturista. Y esto, cualquiera que tenga un poco de lógica y razón, entenderá que tampoco es sano. No es sano estar en un superávit calórico extremo. No es sano estar en un déficit calórico extremo. No es sano hacer esos cambios a lo largo del año. Esa es la realidad. Entonces, lo de los volúmenes y definiciones, pues, y eso, oscilación en el peso, no es sano ni para un culturista ni para una persona normal. Lo normal es estar en un trabajo o en una dieta normocalórica y estar en un peso que oscila poquito, tanto para arriba como para abajo. ¿Vale? Así que esas prácticas tan extremas, pues, repito, no son sanas. Y luego, si añadimos ciertas prácticas relacionadas con el uso de la farmacología y desconocimiento de la fisiología, agresividad y poca ética a la hora de ponerse a punto lo que llaman la peak week y demás, pues aparecen problemas muy serios que quizás son los principales donde se provocan esas muertes súbitas, prematuras, etcétera, etcétera, que son referentes a la deshidratación y a técnicas relacionadas con ciertos fármacos alrededor de esto. Así que esto es importante señalarlo también. Vamos a dar números de nuevo. Vamos a la objetividad. Un culturista suele consumir cantidades de proteínas muy elevadas. Aquí entramos en la famosa discusión desde hace un montón de años de que si genera daño renal y demás. Ya se ha demostrado que las ingestas de proteínas que daban las organizaciones de la salud normalmente eran infravaloradas. Que consumir altos niveles de proteínas no tiene por qué poner en riesgo a los riñones. Pero es más que evidente también que hay gente que ya se pasa. Y es más que evidente también que a largo plazo pasarte no sabemos qué puede ocurrir. Y es también evidente que esas recomendaciones de proteínas para la población general e incluso deportista se revisaron científicamente, se incrementaron en base a la evidencia y hay gente que sigue aún superándolas. Y esto pues tampoco parece lógico. Porque 1,4 o 2 gramos de proteínas por kilogramos de proteínas al día, en función de qué contexto, es más que suficiente. Y hay gente que los sobrepasa. Repito que aquí, esto es el tema que ya se ha hablado mucho, que podríamos matizar. Pero bueno, simplemente hay que tenerlo en cuenta y hay que meterlo en la ecuación. Y ahora dirás, hombre, pero es que todo el mundo no hace las cosas de manera ilógica. Claro que todo el mundo no las hace de manera ilógica. Pero yo quiero reseñar que cuando se informa sobre todo esto de manera alegre, sin control, pues hay mucha gente que no tiene capacidad de análisis. Y claro, tendemos a enseñar siempre los casos extremos. Pero bueno, es que quiero que veáis que hay gente que no sé en qué piensa o qué es lo que interpreta. Y hay muchos casos de estudio donde estáis viendo lo que pone en el texto. Personas que llegan a consumir 750 gramos de proteína por día. ¿Esto es lo habitual? No, pero perdón por la expresión. Hay gilipollas que hacen ese tipo de cosas. Y cuando le das cierta información, la procesan de esa manera y ven el cielo abierto para hacer auténticas locuras. Personas que ponen en riesgo su salud de una manera más que evidente. Otro problema que es evidente en cuanto al culturismo es los trastornos de la conducta alimentaria, de los que no voy a entrar y tampoco había puesto aquí. Y estamos viendo también, sobre todo, problemas post-competición. Después de esos déficits energéticos tan agresivos, después de esas semanas tan agresivas, después de esas prácticas, digamos, tan duras, lo que ocurre en mucha gente es que terminan de competir y hacen prácticas diestéticas todavía más peligrosas que las que habían estado haciendo hasta antes. Es decir, consumen tal cantidad de energía, en lo que conocemos como atracones, por, digamos, el ambiente psicológico que han generado, que esos atracones son realmente peligrosos. Y lo que provocan es que venir del nada al todo de repente haga que el cuerpo se vuelva loco, que no pueda procesarlo y esa cantidad tan altísima de repente de carbohidratos y otros nutrientes, pues provoca una serie de desórdenes, desequilibrio, y sobre todo electrolíticos, muy similares a lo que ocurriría con una deshidratación, que pueden provocar problemas serios, graves e importantes. Y esto hay que tenerlo en cuenta y decirlo. Y luego, pues ya entraríamos en, de nuevo, la farmacología. A todos esos factores de riesgo, a todas esas prácticas más que discutibles y cuestionables, añadamos la farmacología, añadamos el uso de ciertas sustancias, que es otro artículo que ha salido a raíz de este que os estoy enseñando, donde el autor, en este caso, el que estáis viendo en la pantalla, lo comenta. Está muy bien todo lo que aquí se está comentando, pero no habéis puesto demasiado foco en el abuso de hormonas tiroideas para hacer pérdidas de peso muy bruscas y para conseguir esos puntos de competición. Cosa terriblemente peligrosa. T3, T4, es decir, las famosas hormonas tiroideas que van a favorecer la pérdida de grasa y lo que se suele conocer, aunque yo aquí ando un poco perdido, los looks, ¿no? Esas pieles finas, etcétera, etcétera. Repito que todo esto, lo estoy hablando un poco de oídas porque realmente no sé cuáles son las prácticas reales para conseguir todo esto, pero es más que evidente que se consigue a través de la farmacología y cuando metemos la farmacología a prácticas que ya son de por sí peligrosas, pues aparece una bomba y hay que tener muchísimo cuidado. Igualmente, suplementación. Sabemos el negocio que hay alrededor de la suplementación. Yo mismo me suplemento, pero la realidad es que la mayoría de la gente consume suplementación sin necesidad e incluso el culturista con la cantidad de alimentación que lleva y el uso de las sustancias que mete consume suplementación sin necesidad. Y no estoy hablando tampoco de suplementación de las que encontramos en las grandes marcas comerciales, en una farmacia o en un herbolario, de proteínas, creatinas, etcétera, etcétera, que, bueno, normalmente, aunque no ha habido hasta hace poco mucha regulación de eso, no son cosas peligrosas. Yo siempre digo que cuando te pasas después de suplementación sin necesidad, pues me ascaro, ¿no? Simplemente. Pero es que estamos viendo práctica de meter hasta un mil por cien más de la cantidad recomendada de ciertos macronutrientes. ¿Sabéis lo que significa meter más magnesio en cantidad de alta de lo que uno necesita? Pues puede provocar problemas cardíacos muy serios. Y hablamos de magnesio, que eso se compra en una farmacia o en el supermercado por nada y menos. Entonces, hay que entender qué es lo que uno está haciendo porque todo en exceso genera un problema siendo cosas muy simples, ¿vale? Igualmente, ya repito que no hablamos de las marcas comerciales tradicionales donde no vais a encontrar nada más allá de magnesio, creatina, proteínas, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de otros tipos de suplementos, es decir, de otros tipos de sustancias que muchas marcas en Internet que sabe Dios dónde tienen la sede y dónde están comprando, disfrazan de suplementos. Le ponen suplemento a lo que no es suplemento. Le ponen suplemento o el nombre de suplemento a los SANS, por ejemplo, a trazas de ciertas sustancias o de esteroides anabólicos, etcétera, etcétera, en formas de extractos de té verde, humectantes faciales y otro tipo de películas. No voy a dar los nombres de esas marcas. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre? Si yo ahora digo, mira, estas marcas, por ejemplo, en esta página web te venden esto de esta forma y con este nombre. Estoy convencido de que un montón de gente le suda, perdón por la expresión, le apoya lo que yo le diga aquí ahora y van a ir y van a buscarlo y lo van a comprar. Y ese es el riesgo real de hablar de todas estas cosas. Pero sí, hay muchas marcas en internet, muchas páginas web donde muchos influencers tienen códigos de descuento y te promocionan que venden este tipo de sustancias y ahí es donde está el problema y donde está el peligro. En ciertos suplementos que venden como suplementos, repito, no como sustancias dopantes, se ha encontrado, por ejemplo, tamoxifeno y esto es un hecho objetivo hecho por laboratorios. Este fármaco, por ejemplo, se utiliza para tratar el cáncer de mama. Pues creo que no suena muy bien tomar algo de eso. Otros han encontrado sustancias como las que veis aquí, estimulantes, como la dimetilbutilamina, etcétera, etcétera. Tampoco suenan muy bien, ¿verdad? O al menos no suenan muy seguras. No me lo invento yo. Decía que no iba a enseñaros cuáles son los nombres de esas marcas o de esas sustancias. Pero si queréis indagar, pues nada más que vayáis a este artículo y buscáis lo que ahí pone. Y vais a ver la lista de páginas web donde se venden, pues repito, en modo suplemento algunas cosas que ni mucho menos llamamos suplementos o al menos lo que conocemos habitualmente en el mercado tradicional. Hablamos de sustancias farmacológicas peligrosas. Otras cosas que la gente no tiene, al menos los que no están metidos en ese mundillo no tienen ni idea. A la gente de a pie. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si os tenéis que poner una inyección por lo que sea, ¿a dónde vais? Al centro de salud y aunque la ponga una enfermera, ¿no? Pues lo de pincharte en tu casa es peligroso si no sabes cómo. Es decir, al igual que existe una carrera de medicina para prescribir farmacología cuando es necesario por una enfermedad y para mejorar la calidad de vida de la gente, no para incrementar su rendimiento, que es algo que yo no entiendo, existe una carrera para aprender a poner inyecciones entre otras muchísimas cosas más que importantes. Por lo tanto, lo de inyectarte en tu casa de aquella manera sin saber qué estás haciendo pues genera problemas. Problemas que pueden ser muy serios y enfermedades infecciosas, accesos y otro tipo de problemas que son comunes en todo el que empieza con estas cosas. Por no hablar de los famosos aceites y otras historias que se acaban metiendo en lo que llaman culturismo de competición y repito que no estoy atacando a ningún culturista simplemente estoy exponiendo algo tal y como es porque yo mismo he consumido culturismo he visto culturismo y sé que me van a venir los amantes del culturismo a decir que me meto con ellos. No es el caso, repito, y esto no es personal. Simplemente estoy exponiendo las prácticas que se suelen hacer. ¿Vale? Igualmente decir que todos esos estudios que yo os he enseñado pues bueno tienen sesgos evidentemente y creo que ya lo he comentado y no hace falta que lo repita más. Hablamos normalmente de estudios de casos que te van a enseñar lo peor de lo peor. Cuando alguien no tiene problemas de salud pues tampoco va a salir en ningún sitio cuando tolera bien todo esto y cuando digamos de alguna manera lo usa no es razonable porque para mí el uso no es razonable pero lo hace de una manera menos peligrosa. Pero si nos vamos a esos casos extremos pues estáis viendo casos o estudios de casos como este. Es decir, persona de 26 años que comienza a entrenar hace dos meses ¿Vale? Es decir, como siempre sin experiencia que no toca una pesa en la vida lo primero que hace es chutarse X gramos de no sé qué. Que entrena 4 horas al día que consume 500 gramos de proteína de suero ¿Vale? 500 gramos ¿Cuántos casillos pueden ser eso? Una auténtica locura. Y además la proteína dietética 250 gramos de proteína dietética es decir nos sale que consume entre 8 y 10 gramos de proteína por kilogramos de peso corporal al día. Además tiene una hepatitis A sabe Dios de dónde viene y está siendo tratado por esto. Pues está pinchando eso es un caso de estudio y podéis buscarlo precisamente en estos artículos que os estoy enseñando y que ahora os mostraré. Pues bueno esa es una realidad ¿Vale? Y hay que enseñarla y repito que si queréis ver un poquito más sobre todo esto pues aquí tenéis el artículo podéis leerlo vosotros tranquilamente yo os he traído un poco los datos más relevantes pero aquí hay mucha tela que cortar tenéis el comentario de este artículo donde se habla precisamente del riesgo de las hormonas tiroideas que no se habían contemplado en primera instancia aquí y bueno pues tenéis una realidad que a mí repito no sé me genera que pensar y creo que bueno daría también para hablar sobre ello esto es deporte repito que no quiero ofender a nadie aunque sé que lo voy a hacer no quiero criticar a nadie no quiero meterme con nadie de manera puntual yo le tengo mucho respeto no lo conozco personalmente pero creo que hay mucha gente con ética en el culturismo y creo que bueno cada cual eso sí que haga lo que quiera con su vida pero al menos exponer esto y verlo y claro que reconozco que hay dopaje en otros deportes como dije al inicio es una realidad una triste realidad que a mí me molesta mucho pero lo de todo el mundo se dopa y por lo tanto aquí bueno no pasa nada esto a mí me exime de que me regañéis bueno creo que no no está bien y no puede haber una cultura alrededor de lo que algo que se llama deporte que empiece por aquí porque esta es la realidad vas a un gimnasio y preguntas a cuánta gente o buscas a toda la gente hace una encuesta y preguntas cuánto usan sustancias y vas a ver que el porcentaje pues es muchísimo más alto de lo que puede ocurrir en otros deportes ¿qué queréis que os diga? pues eso no tiene nada que ver con el concepto de fitness y con el concepto de wellness y con el concepto de salud ni deporte al menos para mí ¿vale? bueno pues no me enrollo más no sé si voy a generar mucho trasiego con esto ya veremos a ver ahí tenéis la información y lo de siempre esto es un canal de ciencias del deporte así que os invito a que leáis las ciencias del deporte venga nos vemos en el siguiente hasta luego chau chau